La foto con en vivo y directo y a todo color, dijo usted. Entonces, sí, ahí está el corte también. Este sí trae perla en el corte. Vamos a ver. Mírenme. Chulísimo. Precioso trae perla en el corte, en la orilla, así que queda muy bonito. La verdad que todos están bien bonitos. Están preciosos. Si a usted le gusta uno, solo llámenlos. Aparte el suyo. O más bien siempre lo que digo es la primera que paga es quien se lo lleva. Porque he tenido experiencias que me dicen. Hay unos que sí son buenos para casaqueros. Más casaqueros que yo, de verdad. Se los digo de experiencia. Me dicen. O mire, señores, que a mí me encantó. Le juro que mañana se lo pago. No me lo venda, por favor. Es que a mí me gustó. Que no sé qué. Y a mí me toca mi corazón de pollo. Va y digo. Ay, pobre muchacha. Tal vez sí le gustó. Mejor se lo aparto. Dice que mañana temprano lo va a pagar. Y lo aparto. ¿Y qué pasa con las otras? Le digo. Oh, no. Eso ya se vendió. Les digo yo. Y al final. Ya ni aparecen. Yo como que. Tan mentirosa. Y me dijo que tal. Y hasta tocan mi pobre corazón para apartar. Y al final no. Entonces yo dije. No, hombre. Yo pensé que yo era la más casaquera. Pero no. Me salieron más. Entonces. Sí. Ahí está. Dice. Invierta uno para mí. Qué gracia. Mari Colópez. Quiero ver. Te cerca del emperlado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mari Colópez. Quiero ver. Cerca del emperlado. Kendall Guzmán. Dice. Dice. Y esos ojos. ¿Qué onda? ¿Son natural o qué? Son fake. O sea. Son fake amiga. Casual miro. ¿Te refiero a mí o a la muñeca? ¿La muñeca? ¿La muñeca? ¿La muñeca? ¿La muñeca? Porque yo creo que te refieres a la muñeca. Pero por lógica razón. Es fake. O sea. Falso amiga. ¿Cómo una muñeca va a tener un ojo real? Bueno. Si te refieres al mío. Son hojasos. Color. Color caca. Pero pues unos hojasos. Pues obviamente son reales. Si fueran azules. Todavía te daría la razón. De dudar de mis hojasos. Pero pues. Son color cafecitos. ¿Quién va a dudar de esos ojos? No sé. Si fueran azules todavía. Yo digo. ¿Será que se pone pupilentes esta pisa? Pero no. Mira. Qué bueno. Si fueran azules. Aquí cafecito. Como todo maya que se respeta. Así que vean este traje. Precioso. Es que ¿quién se le ocurre preguntar eso? Es mejor dando y pagando. Dice Juan Ramírez. Claro. Eso lo aprendí. ¿A costo de qué? A sonar. Y una vez sí. Así se le dijo a una muchacha. Oh. Eso ya se vendió. Y al final. No me acuerdo. Creo que en la siguiente transmisión. Lo ofrecí todavía. Me dice. Ah. Qué mentirosa. Yo lo quería. Ah. No. Lo puse en una historia. Porque aquella me canceló. Nunca me pagó. Yo dije. Ah. Lo voy a poner en una historia. Porque rápido se va. Y lo puse en una historia. Y la muchacha me dijo. Qué mentirosa. Yo le pregunté. Me dijo. Que ya se vendió yo. Sin supiera el engaño que me hicieron. Entonces ya. Aprendí. Que no hay que confiar en las casacas. De las mujeres. Son más mentirosos que los hombres. Jenny Abel. Dice. Hola hermosa amiga. Bendiciones. Saludos desde Maryland. Saludos. Me gusta. Hay uno que me gusta. ¿Qué dijo? Me gusta el que está atrás del rojo. El rojo. Oh. Sí. Está bien chula. La verdad. Miren. El huipil es hecho de corte también. Pero no se ve. O sea. Se ve así bien. Precioso. De vista. Pipirinay. Selvin Jacob dice. Saludos desde Guatemala. Saluditos. Zach Isidro. Sigan viendo mi gente. Sí. Sigan viendo hombre. ¿Para qué se van? ¿Para qué se amargan? O sea.